¿Quién? No, 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 no. Qué bueno, qué bueno. Si lo matamos no es una de las compañeras. Si lo van a matar, no es una de las compañeras. Es que no me vas a decir, por favor. No sabes. No, 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 no. ¿Dónde está Julio? Me botó la bomba y no la consigo para llenar los cauchos. Yo se la he visitado ayer llenando un balón. Dale, pa' la olla. ¡Jolio! ¡Jolio! ¿Qué es Mati jugando? ¡Véngase! No, Mati jugando. Andas igual ya perdiste y Mario te perdiste. A ver, los matotazos. Ven acá, los matotazos, que no se me ha olvidado. Siempre nos hace perder. ¿Dónde coño me metiste en la bomba, ah? ¡Váyanle a la boca! Que esta es la misma verga. ¡Vaya pues! ¡Tenés arrecho ya! ¡La última vez! ¡La última vez! ¡Porque la próxima vez te voy a partir las patas esas que te limpias y todo! A mí me respeta, Coste. A mí me respeta. Voy muy bien. ¡Vá a llorar! ¡Ay, mariquita! ¡Eh! ¿A tu mamita o qué? ¡Ajá, por qué no te hay! Este coñito lo que te merece es que te dé una paliza. Ya vas a ver con tu cuidad. ¡Cuidado! ¡Vá a llorar! ¡Vá a llorar! ¡Arri! ¡Hijo! ¡¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haré con esto también, ah? ¿Es que te vea tan bien? Y no también. ¡Respeto tu padre! ¡Vá a llorar! 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 ¡Ey, jugamos! ¡Jugamos! ¡Ey, que tenés ya! ¿Qué te pasaste? ¡Ey, ya que te pasaste me dolió! ¡Ay, que el gano jugando! ¡Ya te fusilé! ¡Ya perdiste! ¡Hay que bajar y una marejita! ¡A la olla! 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 ¡Agachate! ¡Chamito, me chate! ¡Agachate! ¡Ey, muñigo! ¡Pasáme la paleta! ¡Ey, para olla! ¡Dale! ¡Ey, bueno, Diego! ¡Anda, dale pa' la olla! ¡Dale, para olla! ¡Dale, dale! ¡Mueve! ¡No le dio! ¡No le dio! ¡A mí no me pegaste! ¡A mí no me pegaste! ¡A mí no me pegaste! ¡No le picaste a nadie! ¡Te dio amor! ¡Dale, dale! ¡Le pegó aquí! ¡Ah, bueno, entonces dale! ¡Dale, que te pegó! ¡Le pegaste! ¡Ya va a quitar, chamito! ¡No le va a quitar! ¡Bueno, yo qué más! ¡Vamos, aquí tres! ¡Dale, para olla! ¡Para olla! ¡Para olla, chamito! ¡Ende, ende! ¡Ende! ¡Para olla! ¡Para olla! ¡Dale! ¡Para olla! ¡Para olla! ¡Para olla! ¡ לא� ос я! ¡Peopleere owingen! ¡Dale! ¡Para olla! ¡De ala! ¡Dale! ¡ another! ¡Para olla! ¡Ayaَ ¡Para olla! Gracias.